Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para hablar de un tema que a mí siempre me ha encantado, que es el tema de la lectura. Y voy a empezar hablando de este tema, rememorando una anécdota que me sucedió hace algunos años. Fue con una compañera de trabajo, yo soy abogado, yo trabajaba en una entidad pública, y eso fue hace ya varios años, fue unos 15 años, de pronto un poco más. Y resulta que una compañera de trabajo que también era abogada, ella tenía como dos o tres hijos adolescentes que fluctuaban la edad entre los 12 y los 16 años, un día me cogió, o sea, a hablar conmigo, y me dijo, oye, Pacho, tú que eres profesor, yo ya en esa época era profesor, me dijo, tú que me aconsejas para que mis hijos les guste la lectura, para que mis hijos lean más. Entonces yo me quedé mirándola un poco así como con una mirada así como juguetona, y yo le dije, yo le pregunté a mi compañera, ella también era abogada, y le dije, tus hijos, le pregunté, ¿tus hijos te ven leyendo? Entonces me acuerdo que me abrió los ojos, y no me dijo nada, pero me abrió los ojos, y me hizo así como, oye, claro, la mejor educación es la educación que se da con el ejemplo, generalmente padres lectores también generan hijos lectores, y los niños sobre todo son como esponjas, absorben las actitudes de los padres, y los padres son mentirosos, diga que no estoy, los hijos van creando ese tipo de actitudes. Entonces, en ese caso, yo le preguntaba eso, ¿no es cierto? Yo le preguntaba, ¿tus hijos te ven leyendo a ti? Ahora bien, yo pienso que la lectura más que una obligación, en mi caso personal, es un placer, como cualquier placer, como comer, como ir a cine, leer realmente es placentero. Cuando yo era niño, pues yo fui hijo único, y en la época que yo era niño, digamos, pues yo no tenía con quién jugar fútbol, o jugar, digamos, juegos de mesa, estaba yo solo. Entonces, en mi casa había muchos libros, mi mamá había hecho el esfuerzo por comprar una buena biblioteca, mi papá también tenía una muy buena biblioteca. Y un momento dije, pues me tocó ponerme a leer lo que más hago, me puse a leer. Entonces, para mí la lectura siempre, desde niño, desde niño, ha sido siempre como un sinónimo de placer. Y de hecho, cuando niño yo leía libros pesados, porque eran libros, aunque también me regalaban libros para niños, digamos, pero me gustaban leer libros como, como a los 13 años leí 100 años de Soledad de García Márquez, ya lo había empezado a leer desde hacía otros años. Y yo no digo que 100 años de Soledad sea una novela, pues, súper difícil, y todo eso, pero para niños de 13 años, de pronto no es una lectura, digamos, tan, yo no diría adecuada, sino que de pronto es un poco pesada, ¿no? Generalmente para los niños que están, digamos, de 12, 11 años, les recomiendan más libros, de pronto los libros de Julio Verne, los libros de Emilio Salgari, libros de aventuras, ahora, por ejemplo, pues están los libros de Harry Potter, por ejemplo, los libros de Narnia, libros, digamos, infantiles, o cuentos de hadas, por ejemplo, aunque quiero decir que, por ejemplo, muchas veces esos libros de cuentos de hadas, cuentos de infantiles y todo eso, muchas veces los entienden más los grandes que los niños. Curiosamente. Pero eso es una buena, digamos, iniciación para la lectura. Entonces, ¿para qué leer? Entonces le dicen a uno, bueno, entonces, ya de una manera formal. En primer lugar, la lectura debe ser transmitida a la gente, no como una obligación, sino como un placer. Por ejemplo, en mi caso personal así es. Yo tuve una época en la que leí muchísimo, que fue en la universidad, yo en la universidad y los años poco posteriores leía demasiado, era poca plata que tenía, que me sobraba la que le invertía en libros, compraba libros, me ponía a leer. Me acuerdo que mi mamá se reía de mí, mi mamá se burlaba de mí, mi mamá decía, ¿te vas a ir a comprar ese libro? O cuando me vayas llegando con libros, ella se reía mucho, ella se reía, ella se burlaba de mí, y yo nunca he visto la lectura como algo pesado, como algo... Ahora bien, cuando yo ya fui profesor universitario, pues en la universidad, digamos, cuando yo fui profesor de estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas, de Relaciones Internacionales, pues son carreras o profesiones en las que toca leer mucho. O sea, un buen abogado no es un buen abogado si no lee, o mismo un politólogo, o un internacionalista, no son buenos profesionales si no les gusta la lectura. O sea, si era algo muy excéntrico, o algo muy raro, era un politólogo que no le guste leer, era una cosa muy extraña. Y yo me topé con estudiantes, lo digo de una manera muy cariñosa, que estudiaban esas carreras, por ejemplo, como Derecho, o Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, y no les gustaba leer. Y yo les decía, para ejercer la carrera de una manera satisfactoria va a ser muy difícil, porque estas son carreras donde a uno le tiene que gustar la lectura. Gustar la lectura. Yo le decía mucho también eso a los abogados. Pues hay carreras donde no se requiere que a uno le guste la lectura, digamos, no sé, chef o ingeniero agrónomo, no sé, pero hay carreras, por ejemplo, como Derecho, como Filosofía, pues Ciencias Políticas, donde a uno le tiene que gustar la lectura, le tiene que gustar, no que sea obligatorio leer, sino que tiene que gustar la lectura. Entonces, pues obviamente, uno como profesor, pues tiene que exigir unas lecturas, claro. Entonces también, lo que uno tiene que hacer como profesor es como transmitir ese entusiasmo por el conocimiento, y por la lectura, echar, leer, pero ya es a otro precio, digamos, porque ya lo que está en juego es la formación profesional de una persona. Entonces, yo pienso que los profesores tienen como esa ambivalencia, los profesores de universidad, de colegio, dicen, bueno, obligo a leer o no obligo a leer, ¿no es cierto? Yo pienso que ya en un ámbito, ya digamos académico, donde ya está de por medio de ser un abogado, tener alguna carrera, en ciencias sociales, pues uno, pues tiene que decirle a los estudiantes, pues toca leer esto. Pero también está en la habilidad del profesor como motivar al estudiante a leer, como transmitirle entusiasmo por el contenido de la lectura, ¿sí? No solo, a ver, ¿quién leyó? No sé, no leyó el cero, o sí leyó cinco. ¿sí? Aunque ese es un desafío que uno tiene como profesor, como docente, porque es complicado, porque uno puede decir, ah, bueno, no lea, y ya, y no estudia, y no lea, porque entonces los estudiantes se están formando mal. O al revés, ¿sí? El profesor que es demasiado exigente, lo que hace es que le genera fastidio a los estudiantes por la lectura, o por el contenido de las lecturas, de los libros y eso. Entonces, en el caso de los niños, pues primero que los niños vean a los papás leyendo, muy interesante, y sobre todo que los papás, por ejemplo, discutan en la comida y todo eso sobre libros, ¿sí? Por ejemplo, sobre Harry Potter, o sobre el Señor de los Anillos. Por ejemplo, yo le aconsejo a los padres que las comidas, la comida y todo eso no es para estar viendo la tablet, el celular, sino para hablar con los hijos. Yo una vez me acuerdo en un café, estaba ahí, vi un padre con, tenía dos hijos, y cada uno tenía audífonos, y estaban jugando videojuegos, pero cada uno metió en su mundo. No, yo creo que es chévere que la comida sea para dialogar con los hijos, y que los hijos escuchen a uno hablar sobre libros, ¿sí? Por ejemplo, Harry Potter, ¿sí? me acuerdo mucho que, voy a contar esta anécdota un poco personal, que una novia, tenía un hermano, que al hermano no le gustaba leer, y yo me acuerdo que cuando comíamos, cuando yo iba a la casa de ellos, yo discutía sobre, pues yo ya era grande, yo era abogado, mi novia también ya era abogada, y tenía un hermano que estaba como en el colegio, pero no le gustaba mucho leer, mucho, no es que no le gustaba leer, pero no leía mucho, y, y yo cuando estábamos en la mesa comiendo, pero yo no lo hacía con la intención, sino porque yo, por ejemplo, los que me conocen saben que a mí me gusta discutir sobre libros, sobre películas, entonces en esa época estaban muy de moda los libros de Harry Potter, entonces yo hablaba sobre los libros de Harry Potter, sobre los libros de Narnia, los libros de El Señor de los Anillos, pasó el tiempo, y entonces mi novia me dijo, tú hiciste una, tú hiciste un gran mal, y yo dije, ¿qué pasó? yo dije que mi hermano, se la pasas leyendo, mi hermano nunca leía lo que está leyendo, ahora se la pasa leyendo los libros de Harry Potter, se la pasa leyendo, una vez yo llegué a la casa, y encontré a este muchacho, yo lo encontré con un libro, con dos libros en, digamos, al frente, y veo que uno de los libros era El Señor de los Anillos, que es un libro pues gordo, se lo estaba leyendo, y el otro era el diccionario, y yo le decía, me dicen que hay palabras que no entiendo, entonces estaba leyendo El Señor de los Anillos, pero no porque lo hubieran obligado a leer, sino porque él voluntariamente lo estaba leyendo, y lo mismo se leyó todos los libros de Harry Potter, y mi novia me, cuando él entró a la universidad, mi novia me decía que él iba a la universidad, y sacaba libros para leer en la casa, me decía, qué mal que le hiciste, lo volviste, lo volviste edicto a la lectura, ahora le fascina leer, se la pasa leyendo Harry Potter, El Señor de los Anillos, ah, muy bueno, pero yo no lo hice conscientemente, o sea, no lo hice, que yo hablaba, yo hablaba sobre libros, y la gente que sabe, la gente que me conoce sabe que me gusta hablar de libros, ese tipo de cosas, de pronto ya para la gente más grande, por ejemplo, para los adolescentes, ya por ejemplo, leer a García Márquez, interesante, García Márquez, curiosamente, es un escritor, pues, voy a decir algo de, una redundancia, pero es un escritor clásico, pues ya, un escritor colombiano, pero los libros de él son impecables, una prosa impecable, es una forma de, independientemente de las ideas políticas que le hubiera tenido, él es un escritor magistral, muy aconsejable para los jóvenes, por ejemplo, leer García Márquez, porque la prosa de él es impecable, pero trata de temas, no digamos actuales, pero las historias son, pues, digamos, muy costumbristas de la propia costa colombiana, entonces, cuando uno, es una forma de leer una muy buena lectura, pero que tiene historias coloquiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues, Cien Años Soleá, impresionante leer Cien Años Soleá, El Amor en los Tiempos del Cólera, ¿sí? Crónica de una Muerte Anunciada, El General en su Laberinto, ¿sí? Bueno, la biografía que él no alcanzó a completarla, Vivir para Contarla, bueno, García Márquez tiene dos libros geniales, yo los aconsejo para los adolescentes, leer los libros, y para los que quieran ser escritores, hay un escritor que yo aconsejo mucho, a los que quieren ser escritores, que son los libros de Salinger, J.D. Salinger, él tiene un libro que se llama El Guardián entre el Centeno, ese libro a mí me impactó mucho, porque cuando yo ya quería ser escritor, digamos, o empezaba a leer, escribir ya en serio, por ejemplo, cuentos, novelas y todo eso, yo buscaba qué escritor me pudiera impactar desde un punto de vista del estilo, y Salinger fue un escritor que me impactó mucho desde ese punto de vista, Salinger, él tiene una novela muy famosa, esa, El Guardián entre el Centeno, también tiene nueve cuentos, Levantad Carpintero, La Viga, El Tejado, y Seymour, una introducción, Fran Insu, y tiene unos, y los cuentos de él, para los que quieren ser escritores, se les recomiendo mucho ese escritor, J.D. Salinger, El Señor de los Anillos, que es una obra magistral de Tolkien, curiosamente Tolkien, él no escribió El Señor de los Anillos para la novela, sino porque Tolkien vivía muy obsesionado con los idiomas, él era profesor de filología en Oxford, la mamá de él era profesora de idiomas, y le inculcó a Tolkien el amor por los idiomas, y entonces él creó un idioma, él creó un idioma, basado como en la filología nórdica, pero un idioma propio, y entonces dijo, bueno, y este idioma, necesito crear un mundo, necesito crear un mundo donde hablen este idioma, y ahí fue cuando empezó a escribir El Hobbit, y después escribió El Señor de los Anillos, pero fue para el idioma, que él creó ese mundo fantástico, que es el élfico, de hecho hay gente en el mundo y es que habla en ese idioma, el élfico, entonces por ejemplo, El Señor de los Anillos es un libro, ahora bien, si El Señor de los Anillos lo van a leer los niños, yo creo que es un libro para jóvenes, y los niños de pronto, es un libro más pesado, de pronto para los niños los libros de Narnia, yo me leí los libros de Narnia, que curiosamente lo escribió un compañero de Tolkien, de Oxford también, que es C.S. Lewis, escribió los siete libros de Narnia, para los niños está muy bien, si hay papás que me están viendo, y tienen niños digamos de 12, 12, 11 años, los libros de Narnia son aconsejables, para los niños los libros de cuentos de hadas, por ejemplo los cuentos de los hermanos Grim, esos cuentos son geniales, son geniales, de hecho yo siendo ya grande, me gustan mucho ver esos cuentos, que incluso los pasaban a la televisión, pero leer los cuentos, las leyendas artúricas, por ejemplo la leyenda del rey Artur, eso también chévere para los niños, y ya digamos para los grandes, en cuanto a literatura, pues está la gran literatura, digamos de Mario Vargas Llosa, los libros de Carlos Fuentes, que es lo que llaman los bestsellers, y todo eso, que hay muchas novelas históricas, por ejemplo está Ken Follett, que es muy recomendado, para ya la gente grande, ya estos son libros para ya personas, de más de 18 años, 20 años, porque son novelas bastante grandes, hay una novela súper recomendada, de Ken Follett, que es Los Pilares de la Tierra, que es sobre un pueblo imaginario, en Inglaterra, sobre la construcción de una catedral, en la Edad Media, es genial, ese libro es fabuloso, y yo ese libro lo leí, porque estaba en una página, de fans de libros, y ese libro aparecía en primer lugar, y dije yo no he escuchado hablar de ese libro, y lo leí, genial, Ken Follett es genial, genial, ya hay varias continuaciones, de Los Pilares de la Tierra, sobre leer los clásicos, por ejemplo leer el Quijote, leer a Shakespeare, leer Homero, claro, ya para gente grande, es aconsejable, sí, pero hay dos, digamos, hay como dos, dos formas de abocar a los clásicos, Shakespeare, bueno, Goethe, Homero, las tragedias griegas, por ejemplo, uno no debe leer eso por erudición, yo leí el Quijote, soy un tipo muy erudito, sé mucho, para los escritores, súper recomendado leer los clásicos, porque los clásicos le dan a uno un tono, y un estilo, por ejemplo, leí el Quijote, entonces uno, el tono, la musicalidad, la divina comedia de Dante Alighieri, le da una musicalidad, que es escritor, para la persona que, bueno, que no quiere ser escritor, pero simplemente quiere leer un libro, también, pues se puede divertir mucho, claro, sí, se puede divertir mucho leyendo los clásicos, y sobre todo, algo muy interesante, en el caso, por ejemplo, de Shakespeare, aunque Shakespeare, pues escribió en inglés, pero Shakespeare utiliza un inglés muy, digamos, incluso tiene palabras que él como que creó, quien se inventó, digamos, pero, claro, obviamente, el consejo que le dan a uno, es por ejemplo, leer a Shakespeare en inglés, aunque también se puede leer en español, pues uno lee, pues hay unas traducciones, uno lee al Shakespeare y no dice, o sea, esa forma de escribir tan exquisita, y pues también es maravilloso, si uno no es escritor, pues, deleitarse con eso, o con la forma como escribía Cervantes, ¿sí? Bueno, sí, porque hay literatura contemporánea, en la que no se hace énfasis, tanto en el tono y eso, pero esta gente se, digamos, se esforzaba por escribir, sobre todo muy bien, con musicalidad, entonces, esos libros, los clásicos para los escritores, fundamental, por el estilo, y para los que no son, digamos, escritores, deleitarse con una literatura, digamos, que tenga musicalidad y eso, ¿sí? Es como cuando uno ve una obra de teatro, por ejemplo, Shakespeare, leer o no teatro, sí, el teatro es mucho mejor verlo, con los actores, pero también se puede leer el teatro, ahora, eso frente a la literatura, ya frente a otro, otro tipo de libros, yo pienso que uno debe leer lo que a uno le gusta, alguien me dice, bueno, pero a mí no me gusta la literatura, entonces, ¿qué le gusta leer? Así es que le gusta leer, ¿no? No, por ejemplo, por ejemplo, a mucha gente le gusta leer libros relacionados con su área de trabajo, por ejemplo, el economista, entonces, libros de economía o de derecho, sí, lo sorprendente es que hay abogados que no les gusta leer derecho, yo conozco, y no es por echarle un vainazo a mis colegas abogados, yo conozco abogados que no les gusta leer derecho, y bueno, eso debe pasar en muchas también profesiones, pero, por ejemplo, a mí también me gusta leer mucho ensayo, ensayo me gusta leer mucho, cosas internacionales, entonces, de la globalización, entonces, me gusta leer mucho sobre eso, también me gusta leer mucho, también sobre religión, me gusta leer mucho, por ejemplo, el budismo, el zen, entonces, también el sufismo, entonces, a mí también me gusta leer mucho sobre eso, a mí me gusta generar la lectura, pero depende del estado de ánimo, es como cuando uno, como el cine, ahí cuando uno está como de mal ánimo, entonces, uno quiere ver una película, de pronto de acción, bala, carros, que explotan, a mí me lo pienso, que cuando uno lee, a mí a veces está ánimo para leer una novela, y muchas veces uno está ánimo para leer ensayo, entonces, libros de economía, sobre los libros que llaman de autosuperación, hay unos buenos libros, que llaman, mal llamada autosuperación, lo que pasa es que, esa literatura, la etiquetaron, autosuperación, es como si fuera algo, no, uno debe leer lo que le gusta, incluso eso, si uno no lea eso, porque la literatura debe ser transmitida, sobre todo como un placer, ahora ven, si hay profesores que aquí me están, me viendo, es muy diferente, inculcarle la lectura, por ejemplo, a niños, niños, niños chiquitos, a niños, adolescentes, o adolescentes, a grandes, en la universidad, y a grandes, grandes, muy diferente, la forma de llegarle, por ejemplo, a los niños, desde el punto de vista del juego, o sea, por ejemplo, con cuentos de hadas, y eso, eso es, bien interesante, inculcarle, ¿no?, inculcarle a niños, desde el punto de vista, a los cuentos de hadas, y eso, cuentos fantásticos, para los adolescentes, de pronto, ya libros, un poco más, a los adolescentes, por ejemplo, les gusta mucho la literatura, a las niñas, por ejemplo, les gusta mucho las novelas, como juveniles románticas, les gusta leer eso, chévere, de hecho, yo he escrito, yo escribí dos, tengo escritas dos novelas, de corte, como juvenil romántico, una se llama, Venus sonríe como tú, otra se llama, Afrodita celeste, en los tiempos de COVID, son novelas románticas, juveniles, les gusta, a los adolescentes, y también les gusta mucho, la literatura de terror, yo con el terror, no soy muy, muy afín, por ejemplo, en el cine, es que a mí no me asusta el terror, pero por ejemplo, hay terror clásico, por ejemplo, los libros de Edgar Allan Poe, él escribió una novela, que se llama, creo que se llama, la historia de Arthur Gordon Pym, creo que se llama, las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es una novela que escribió, Edgar Allan Poe, pero él tiene pues, los cuentos de él, que son como de terror, como de suspenso, por ejemplo, para los adolescentes, está muy bien, no es cierto, por ejemplo, en Colombia, hay un escritor ahora, que le gusta mucho a los jóvenes, que es, por ejemplo, Mario Mendoza, yo he leído varios libros de Mario Mendoza, muy recomendable, le gusta mucho el terror, a los jóvenes, curiosamente, sí, entonces, o la ciencia ficción también, leer ciencia ficción, yo he escrito novelas de ciencia ficción también, y en lo particular, confieso que me encantó escribir ciencia ficción, y yo creo que es del género que me gustó más, bueno, y para todos los gustos, la lectura, la lectura es para todos los gustos, y alguien decía que la lectura obligatoria mata la lectura, sí, pero depende de qué ámbito, por ejemplo, decirle a un hijo, usted me tiene que leer, no sé qué, usted tiene que leer, el hijo le coge fobia a eso, ¿sí? Más vale que uno lo vea leyendo, o que uno comentar los libros, entonces, eso les genera curiosidad a los niños, ay, ¿cómo así Harry Potter? ¿eso qué es? ¿sí? o el señor de los anillos, ¿no es cierto? La lectura, tiene que mirarse desde ese punto de vista, como un placer, como un placer, como un juego, ¿sí? Obviamente no es lo mismo, no es lo mismo cultivar el amor por la lectura en un niño, en un joven, en un adulto, con los adultos ya se puede abocar temas más complejos, y de pronto incentivar la lectura, en la gente adulta, sobre temas complejos, entonces, por ejemplo, si le van, lea tal libro de, por ejemplo, de Karl Popper, por ejemplo, Sociedad Abierta y Sus Enemigos, ya libros de filosofía, o libros complejos, ¿no es cierto? con los adolescentes, más que todo, libros de ciencia ficción, literatura romántica juvenil, con los niños ya más libros de, de pronto, de cuentos de hadas, ¿no es cierto? y, para los que quieren ser escritores, hay cierta literatura, hay escritores que escriben para escritores, voy a contar una anécdota que, que contaba el maestro Gabriel García Márquez, yo lo considero un maestro, porque, pues, no sólo para los escritores colombianos, muchos escritores, Gabriel García Márquez, un maestro, yo nunca lo conocí en vida, lastimosamente, él contaba una anécdota, cuando él vivía en Bogotá, vivía como una especie de pensión de estudiantes, él tenía un compañero de cuarto, que leía mucho, entonces, él decía que, cuando él llegó un día de, no sé, creo que del colegio, o de la universidad, creo que era la, creo que era la universidad, creo que donde él ya estaba, y un compañero dejó un libro de Franz Kafka, la metamorfosis, entonces, él no conocía a Kafka, García Márquez, dijo, bueno, me voy a poner a leerlo, entonces, él se puso a leer, se echó sobre la cama, y empezó a leer a Kafka, y dice que, que el libro, que casi se cae de la cama, y que eso lo llevó a escribir su primer cuento, que fue la, la tercera resignación, el primer cuento que escribió García Márquez, y que eso le generó un estilo, de escritura, entonces, a mí por ejemplo, me pasó eso con, con J.E. Salinger, ¿sí? Yo decía, para los que han leído a Salinger, el estilo que él tiene, entonces, para los que quieren ser escritores, ahora viene, si una persona quiere ser escritora, pero le gusta leer, complicadísimo, porque generalmente, los que son buenos lectores, terminan siendo escritores, ¿no es cierto? Bueno, para que no se alargue más este, este video, entonces, muchas gracias por ver este video, lean lo que les gusta, lean como un placer, como comer, como ir a cine, no es obligatorio, o sea, no es obligatorio leer, pero si uno está en un ámbito, en el que toca leer, pues, sí, o sea, por ejemplo, un magistrado, un juez, no, a mí no me gusta leer, todos los procesos, cómo va a ser, si no le gusta, si me explico, entonces, pero hay que ver la literatura, como un placer siempre, y la lectura, como un placer en general, bueno, si tienen alguna inquietud, alguna crítica, me comentan, me hacen comentarios, o me escriben a mis redes sociales, yo les dejo, chao, que pasen un feliz día, un abrazo, bendición, hasta el día, hasta el día,